Vamos a hablar de rugby, les decía al principio del programa, la gira de los Pumas fue exitosa al margen de la derrota frente a Irlanda, se viene la Copa del Mundo y estamos ante un verdadero profesional Gracias Edu por haber venido, porque se te vinieron muchas cosas juntas, ¿no? El profesionalismo en el rugby, pasar a un equipo importante de Inglaterra, la gira, la Copa del Mundo me parece que son muchas experiencias todas juntas por ahí Sí, suena de entrada, me suena medio raro el tema, viste, que ya sos profesional pero el hecho es que sí, que ya está todo arreglado pero bueno, todavía no me sumé al equipo, no empecé a entrenar con ellos así que la preparación que vengo teniendo es la misma que tiene todo el equipo acá argentino así que, si bien es profesional por el tema del tiempo que le dedicamos sigo siendo como si fuera un amateur más de acá ¿En qué equipo vas a jugar, Eduardo? En el Bristol ¿En el Bristol, con Agustín? Con Agustín, sí ¿Conocés al plantel, al margen de Agustín, alguno de los chicos? Sí, sí, estuvimos justo, nosotros nos quedamos un día más después de la gira nos fuimos a BAS, a la casa del dueño del equipo para una reunión con todo el plantel, ahí los conocimos y fue medio raro, viste, pues cada vez como que sos sapo de otro pozo pero bien, divertido, chicos, muy buena onda y bueno, veremos cuando empecemos a entrenar ¿Te conocían? Pregunto esto si miran a los jugadores de los Pumas, miran el rugby argentino conocen a los internacionales Como conocernos, creo que sí Agustín, obviamente, Pumas ya jugó dos años en Inglaterra y a mí no sé si mucho, algunos sí, algunos otros no, pero... Por ahí alguno lo enfrentaste, ¿no? Cuando le hiciste el traje de Inglaterra en Ferro Sí, sí, a muchos los conocía de jugar en contra o de conocernos también de los seleccionados pero no sé si... Lo que nos dimos cuenta es que ellos no siguen la actividad nuestra internacional como nosotros seguimos la de ellos Capaz que si estamos de tour por las islas ellos, bueno, se enteran, pero no nos tienen muy en cuenta Bueno, ahora después de la gira, por ahí un poquito más, ¿no? Sí, esperemos que sí Yo creo que en Escocia pasó un poco eso Ellos pensaban que iba a ser un trámite o una prueba no muy difícil y bueno, nos sorprendimos y se la tuvieron bien en cara Seguro, seguro Edu, ahora vamos a hablar de la gira pero quería redondear un poco el tema de jugar en un país internacional o en un equipo internacional, como va a ser tu caso ¿Qué dimensión tiene eso? Cuando llegaste abajo, cuando llegaste a Bristol y viste el club El tema como desafío personal creo que racuísticamente el cambio va a ser muy grande de jugar acá en un equipo de segunda jugar, supongo que el nivel del equipo con los jugadores que tiene va a ser muy bueno yo vi jugadores que son internacionales y reconocidos y bueno, esperando ver yo creo que en lo personal me va a ayudar bastante en la parte física, en la parte racuística el tema de estar todo el día conviviendo con ellos y espero que el equipo ande bien y que el tema de vivir en otro país también que me ayude a adaptarme para no extrañar tanto y para poder estar tranquilo Además cambia un poco la dimensión, las condiciones vos cuando entrenabas en Liceo igual que cualquier club argentino llegas con tu bolsito en un vestuario chico por lo general no del todo cómodo y me parece que ahí la infraestructura es otra las condiciones de vestimenta, de ropa, de botines de todo lo que hace a la dimensión me parece que ese debe ser un cambio Sí, debe, es como se dice, es profesional acá hay gente que está a cargo de cuidarte gente que te, no sé desde la parte médica hasta la parte de la ropa todos, cada uno tiene que cumplir una función el club creo, dicen que está invirtiendo bastante y bueno, espero que tengamos el respaldo para estar tranquilos y poder entrenar y jugar bien Seguro, seguro, todo una aventura, ¿no? Sí, la verdad que es como una aventura muchos piensan que vas a, que te vas a extranjero que es todo divertido, pero la verdad que tiene su parte de la aventura porque es algo muy nuevo es un desafío en el que también tenés que demostrar lo que vales tenés que aprender también de los demás tampoco es que, viste, vos llegás y sos un fenómeno No, 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 seguramente la adaptación te cuesta te cuesta tener un lugar entre los 15 así que bueno, va a ser un desafío Y además tenés que vivir solo, ¿no? durante un tiempo, sin la novia, sin los padres Sí, sí, yo nunca, siempre viví acá con papá y mamá y bueno, voy a ver, yo creo que va a ser duro al principio pero todos se pudieron adaptar así que no creo que yo no pueda ser Seguro, Edu, te propongo una pausa y después hablamos de la gira de los Pumas y del campeonato mundial que se viene, ¿sí? Bárbaro Después de la pausa seguimos la charla con Eduardo Simone jugador de la selección argentina de rugby Vamos con Eduardo Simone para hablar ahora sí de la gira y de la Copa del Mundo una gira positiva, ¿no, Edu? Hablábamos del triunfo frente a Escocia Sí, yo creo que sí porque con la imagen que habíamos dejado contra Gales la verdad no era la mejor ni para la gente ni para nosotros como equipo la confianza que uno siente en el equipo es distinta y la verdad que arrancamos muy bien el primer empate creo que hasta se pudo haber ganado el primer partido el batacazo con Escocia era inesperado creo que para todos y si bien perdimos con Irlanda el primer tiempo creo que fue muy malo lo del segundo tiempo mostró que que podemos jugar mejor y bueno, y revertir Además Irlanda es un equipo netamente profesional tiene australianos, sudafricanos, neozelandeses jugando para ellos Sí, en ese tema a mí la verdad mucho no me termina de convencer el tema de, para mí una camiseta nacional es lo que lo dice es una representación de un país y viste, andar comprando jugadores de otros países para, me suena medio como no a trampa porque está permitido pero es como disfrazar una situación de que si vos no tenés jugadores para jugar en ese nivel bueno, lo buscás en otro lugar y no Por eso digo que Irlanda no era tan sencillo es un equipo que tendió con estas incorporaciones a crecer y a equipararse con las potencias del hemisferio sur Sí, no, no, igual son durísimos sabíamos que Scossi iba a ser muy duro que por más que hubiéramos ganado Irlanda no iba a ser lo mismo y que, y mismo también que esto sirve tampoco para ir al mundial diciendo que ni que somos candidatos ni que va a ser más fácil pero sí fue un paso necesario sabemos que hay un montón para mejorar pero el paso necesario de animarnos de que el equipo ganara confianza y obtuviera buenos resultados era muy importante Edu, a mí me parece después de haberlos visto en estas Islas Británicas y haberlos visto frente al Gale es que el partido no digo que sea el más sencillo pero el más accesible el que puedan ganar es el primero no sé por qué pero me da la sensación al Gale le pusieron un 23-0 ¿te acordás? Sí, la verdad que yo creo que hablando de nosotros de nuestra... somos medio impredecibles en cuanto al rendimiento no sé si podemos hablar de un partido más accesible que otro tenemos que pensar que son todos durísimos y sobre todo el legales es una incógnita ellos ya nos ganaron los tres últimos partidos que jugamos pero nosotros mejoramos mucho en esta última gira y bueno ellos van a ser locales la verdad que no no se puede hacer un pronóstico no habrá que pasar seguro lo que sí está muy claro es que los Pumas cuando están juntos y conviven durante un tiempo crecen en el rendimiento sí, seguro juegan mejor de visitante que de local es evidente y puede ser porque además no es el tema de visitante local pero cuando estamos de gira se nota porque convivimos juntos estamos todo el tiempo entrenando y acá de local nos juntan tres días antes de un partido y tenemos que hacer todo de golpe y no nos pasa por esos factores que terminan rindiendo más en calidad de visitante sí, seguro porque es lo que vos decías te vas acoplando de cosas que ya las vas incorporando ya tenés más trabajadas podés trabajar cosas nuevas acá nos juntamos antes de los test con Gales de jugar el sábado nos juntamos el miércoles a la mañana tuvimos miércoles y jueves el viernes una práctica muy liviana y a la cancha claro, claro casi como un equipo amateur y más o menos sí, sí, ya suena medio como excusa pero ya sabemos que las reglas son esas y que hay que aguantársela así Edu, ¿cómo está el clima interno en la selección? pregunta difícil yo te diría sí, sí yo lo tomaba como que estábamos muy bien pero creo que lo atacaste la noticia de los dos chicos estos de La Bruja y de Facu Soler la verdad que nos golpeó nos golpeó mucho porque el grupo este se vino manteniendo estos últimos cuatro años eran dos chicos que realmente trabajaron muchísimo y se lo merecían estaban confirmados imagínate que vos te armás tu programa para el resto del año dejás de la facultad no sé las cosas y de repente en cuatro años de trabajo un mes antes del objetivo que todos teníamos te dían que te quedas afuera me parece muy doloroso y creo que no sé si el grupo yo creo que teóricamente tendría que salir pero el tema de que eso no tenga solución yo creo que la lista ya está y no sé si ellos dos no van a viajar así que eso el tema ese nos tiene bastante más también está el caso de Camerlins por ahí había alguna razón particular de parte de él para no ir a la gira pero también terminó me parece se envuelto porque también quería ir a la Copa del Mundo yo personalmente con Pablo no hablé no sé qué habrá hablado él con los entrenadores o no no sé si hubo un tema de una cuestión física yo sabíamos que él iba a tener muchos problemas él nos dijo que iba a tener muchos problemas por el tema de su casamiento y tenía problemas laborales así que ya era más anticipable que él se quedara afuera pero los chicos mismos fueron a la gira y además no sé si la verdad es algo también personal pero no sé si estos dos jugadores meter a ellos dos y sacar a otros dos no sé qué le hubiera cambiado tanto al grupo no es un gran cambio el que se hizo que el equipo cambió tanto así que creo que fue más el golpe el golpe anímico que tuvimos que el beneficio que tendríamos por los dos que entraron en lugar de ellos ¿Lo charlaron en el plantel en los que quedaron en estos días? Sí fue muy nosotros volvimos del test con Irlanda y nos juntaron ahí ni nos habíamos ganeado nos dieron la noticia y nos quedamos todos la verdad estábamos hizo un silencio terrible algunos hablaron apoyándolos y se habló se habló mucho pero justo al día siguiente nos volvimos lo ideal hubiera sido tratar de además del respaldo anímico que le podíamos dar tratar de hacer algo para revertirlo pero la verdad que lo vimos muy complicado así que quedó nada más que apoyarlos y manifestar el descontento y seguir entrenando porque no nos podíamos dormir tampoco ¿Fue positivo o fue negativo el cambio de entrenador faltando tan poco? Yo no te lo puedo decir ahora tan cerca y hablándolo tan así en caliente me parece que el cambio fundamental que hubo yo veo mucho que muchos de los medios preguntan si este entrenador o el otro a veces hasta te buscan sacar sacaba alguna polémica yo creo que el cambio fundamental sobre todo trabajamos mucho en la semana previa del Tefano Escocia los dos partidos salió de los jugadores nos dimos cuenta que que si nosotros no buscábamos la pelota defendiendo solo no alcanzaba teníamos que ser protagonistas y nos dimos cuenta dijimos si no intentamos ahora vamos a llegar al mundial y vamos a estar en cero de nuevo y la verdad que se nos dio bien porque a Escocia lo atacamos muchísimo la actitud fue muy buena y bueno y por suerte estamos un poquito mejor Edu qué perspectivas hay para la Copa del Mundo entonces cómo lo ves y ahora yo creo que estamos bastante bien igual como te dije recién hay que mejorar mucho si nos quedamos con lo que hicimos seguro no nos alcanza seguro y trabajar muchísimo estas tres semanas y bueno tratar de acopiar al equipo el equipo ya creo que ya tienen más o menos delineada una alineación los entrenadores habrá algún que otro cambio pero y espero después que bueno empezar con todo y si podemos empezar ganando mejor para para clasificar para la segunda rueda que es lo que todos queremos seguro ojalá se les dé Edu gracias por haber venido vamos a estar acompañándonos seguramente en la Copa del Mundo muchas gracias gracias por ver el video gracias por ver el video